El Grupo de Investigación ADENU de la UNED está formado por un equipo de 20 personas que trabajan para que los sistemas de enseñanza universitarios tengan en cuenta la diversidad funcional característica del ser humano. Uno de los proyectos del Grupo ADENU se llama EU4ALL, un proyecto europeo multidisciplinar en el que participan 13 socios de diversos países y varias empresas, y cuyo objetivo es hacer accesible la universidad a las personas con diversidad funcional en todos los aspectos, tanto tecnológicos como de aprendizaje a lo largo de toda la vida. El equipo de la UNED se encarga de la coordinación científico-tecnológica del proyecto y colabora con otras instancias de la UNED dedicadas a garantizar la enseñanza accesible, como el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS. Desde distintos puntos de vista, tecnológico, social, político, desde todos los puntos de vista, se está intentando desarrollar los servicios que son necesarios para que todas las universidades, cualquier universidad europea o mundial, tuviera en cuenta las cuestiones de diversidad del individuo. Eso supone, desde que todos los recursos TIC son accesibles, hasta que un alumno es apoyado en su evolución del aprendizaje en la universidad, hasta lo que sería la entrada o la salida de la universidad. Para poder adaptar la enseñanza en línea a los estudiantes con discapacidad, hace falta conocer sus necesidades. Por eso se ha establecido un periodo de evaluación en el que 100 personas probarán los sistemas desarrollados. Una persona, cuando trabaja con el sistema, tiene que identificar sus necesidades de interacción con el sistema. Si es una persona, por ejemplo, que no puede ver, requiere una serie de cuestiones que tienen que ver con parámetros que el sistema tiene que considerar. Al final, lo que permite es que esa persona, de la forma adecuada, reciba, por ejemplo, una respuesta auditiva ante un texto en lugar de ver el texto. Y esto lo hace el sistema de forma automática. Él no tiene que decir, soy una persona que ahora necesito, no. Eso ya lo ha identificado en su modelo de usuario y toda su interacción está condicionada por esa necesidad de interacción. Esto se quiere conseguir a través de lo que es el libro on Daisy, de lo que es la accesibilidad a documentos a través del programa JAWS, que es un software que lo que realiza es que todo lo que sale a la pantalla lo vaya describiendo y también lo que es autodescripción. Este proceso se debe de aplicar a todo el sistema de la universidad porque actualmente eso no se ha logrado. El proyecto consta de diferentes módulos, por ejemplo, uno dedicado a la llamada personalización de contenidos de aprendizaje, otro que sirve de guía y apoyo a los profesionales universitarios para atender a estudiantes con discapacidad y otro que proporciona adaptaciones según las necesidades psicoeducativas de los alumnos. Para considerar las necesidades y preferencias de los usuarios, el proyecto ha hecho uso de estándares internacionales que permiten describir la diversidad de las interacciones de las personas con los sistemas de enseñanza. En la UNED hay más de 6.000 estudiantes con certificado de discapacidad. Para muchos de ellos, la modalidad de enseñanza a distancia es la única en la que pueden desarrollar su formación. Primero, por las barreras arquitectónicas en el transporte público. Segundo, porque tengo que ir varias veces al médico y me resultaría prácticamente imposible. Además, trabajo online también. Entonces, las nuevas tecnologías son fundamentales tanto para formarnos como para trabajarnos en las personas con movilidad reducida. Y bueno, lo de Uforo me parece una muy buena iniciativa porque ayuda a hacer normativa lo que es un derecho. Apuntes de psicología social. La influencia de la cultura. Yo tengo un problema de sordera. Entonces, mis mayores problemas se centran en acceso de programas de audio, ya sean de radio, de televisión en la UNED. Por ejemplo, me gusta consultar todas las semanas las alertas y la radio directamente no entro porque no existen programas de subtitulados. Y en la televisión últimamente sí que se ha instalado este servicio y viene muy bien porque lo puedo consultar. Los mayores problemas que encuentro son a la hora de asistir a las tutorías que me interesan, pero tengo problemas de entendimiento con los profesores, no igual los alumnos cuando contestan. Y hay veces que he tenido que dejar de ir porque ha sido imposible. Todavía queda mucho para conseguir la igualdad en el acceso a los contenidos de Internet. Los desarrolladores se tienen que concienciar de que tienen que hacer una página para todos porque hacen una página muy bonita, con muchas fotos, con muchas imágenes en movimiento. Pero eso para una persona discapacitada en general y ciudad en particular es muy lioso, se pierde lo que es la voz, pone muchas fotos sin subtitular. Entonces, eso es muy perjudicial para nosotros. Hay personas que parecen sordera total y que son sordos de nacimiento y su único lenguaje es el lenguaje de signos y sí que estaría bien añadir esa opción para esas personas. El proyecto europeo EU4ALL tiene un presupuesto de 10 millones y medio de euros y finalizará en 2011. Todo el software desarrollado será gratuito y de acceso libre. ¡Gracias por ver el video!